Endo y Lele, esta es Jenny, la sexy boss, en el remix, con Jenny, con Endo y Lele. Esto está mi me lo que bomba, hey beech, los machos están roncando onique, tienen to Blind. Yo no soy、 estrippel, así que no me quite, porque esta gata fina es cara, así que, pido marca Gucci pues no grite. Mr. Tieksen, God基本, coches, Pelacete, vacขentes, vaca jenricando me derriste, harás que yo me quite la ropa equíceta, que mola lo quite hasta ver cómo bosqu Tôi cloth, he Barrato, broma, du caldo camcked. Me engaño así me fico como una grúa, si teomas en gran gisma, Fron tuyo soy fron tuya y yo soy guiyu acósta a ti y cometa cosa panísma. Fron tuya no le rota a los muchachos. Fron tuya no le rota a los muchachos. Pero también duro a los muchachos. Si Dios quierele un botón Me tiene que dar mami el botón Te gustalo mucho, agárrame este montón Te gustan los Gucci, pues chúpate este bombo Asume, está muy caro, más barato es el condón Te gusta lo rata, pues chúpe este pilón con tu papa Si quieres todo, entonces pues traga El seso no paga, para el Doche Gabana te halaga Te gusta el Cristian, Dios no te haga Te doy tu Swarokki, a cambio de darte mami gaga Darte duro como el idiota, dejarte caga Si quieres marca Cosga, da, 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 da Que te tiran bailando hasta la pelúa, cañonúa. Yo quiero verte enúa, enúa. Porque mi nombre no te tatúa, así que ruja. Mami, que mi foro y lo dibuja. Que si te pillo el papilón estruja, hoy te chupo la bruja. Ese pelo se te emborruja, frontúa. Si te pica más se te empuja. La agarro, la llevo de la disco pa'l carro. Frontúa, bote el gato charro. Que si te lo pillo, te lo empacharro. Y formamos el tiroteo de carro. La agarro, la embarro, y la prendo como un cigarro. Le doy en la cama la coqueta y el carro. Narro, que tú estás muy apretada. Y en mi cama te puedes quedar la espetada. Frontúa, bote el gato a los muchachos. Pero también duro a los machos. Frontúa, bote el gato a los muchachos. Pero también duro a los machos. Frontúa, bote el gato a los muchachos. Pero también duro a los machos. Frontúa, no le ronca a los muchachos, no. Pero también duro a los machos. En el remix. Esto es Secret Family. Esto es Secret Family. Jenny, la sexy boss. Secret Family. Y Lele, la viastario secreta. Con Jenny. Estamos matando la liga. Este es el remix. Marrero, el alquimista. El alquimista. El revés de la mezcla pesada. Lele, listo es pa' ti, mi hermano. Blas, Tarun, seguimos matando en el internet y en la avenida. Ahora sí, se acabó. Bien. Ya, ya.